De acuerdo con Kadri Paparazzi, ahora Daniel Bisoño, en medio de recuperación, estaría atravesando un nuevo dilema, ¿podría perder su casa en la CDMX? Le llueve sobremojado, uno de nuestros informantes nos dijo que estuviéramos alertas, ya que, supuestamente, autoridades irían acompañados de un actuario para notificarle a Daniel sobre una demanda en la cual está involucrado el predio donde el conductor vive. En la reciente transmisión en vivo de Kadri Paparazzi, se mostraron imágenes de una presunta actuaria a las afueras de la casa del conductor de Ventaneando, quien fue recibida por el hermano de Daniel Bisoño, negando, aparentemente, que el muñeco vivía ahí. La autoridad, según parece, se puede ver cómo le comienza a leer la notificación que traía para su hermano, por lo que Alex le ponía mucha atención, la actuaria le enseñaba una y otra vez los documentos, intentando obtener información para poder notificar al conductor, pero Alex argumentaba desconocer sobre el asunto. Posteriormente, la actuaria dejó pegada una notificación a las afueras de la casa del conductor de Ventaneando. Según dicho documento, el predio donde vive Daniel Bisoño, al parecer, tiene irregularidades que ha dejado pasar, por lo que es requerido por las autoridades correspondientes para aclarar toda esta situación. Los youtubers El Chacal y El Lobo, conductores de Kadri Paparazzi, dieron a conocer un mensaje que les envió el presentador de televisión Alex Bisoño, hermano de Daniel, señalando que todo era un invento y amenazó con demandarlos. Ustedes sembraron esa supuesta actuaria. Era una pésima actriz que me dijo que ustedes la contrataron para simular dicha entrega de un documento. No accedí y todo lo que hizo fue faramaya para darles la nota. Ustedes están lejos de ser un medio de comunicación. Son una vergüenza que vende mentiras y engaña a su público. Tenemos pruebas de todo esto y procederemos legalmente en contra de ustedes. Por su parte, los youtubers aseguran tener pruebas que los sustentan.